Más sagrado a los judíos, uno de los lamentos. Eso no es parte del templo. Cuando Jesús lloró sobre la ciudad, Él dijo que no va a quedar ni una piedra sobre piedra. Y así de verdad fue. La montaña, en el tiempo antes de Jesús, estaba redonda. Herodes, el mismo Herodes que trató de matar a Jesús, construyó alrededor de la montaña cuatro paredes para agrandecer la esplanada, el templo, para que más gente pueda subir en el mismo tiempo. Entonces, montaña, pared, 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 piso, y arriba del piso construyó el templo. El templo que Jesús está hablando es este templo que no existe hoy en día. Esa es la plataforma para el templo, pero no es el templo. ¿Por qué los judíos oran aquí? No oran en el sur. ¿Por qué la gente oran aquí? Porque la manera de entrar al templo fue así. El lugar abierto, el lugar donde se hace el sacrificio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y los judíos oran aquí porque este es el lugar más cercano al lugar santísimo donde la gente encontraron con el Señor. Por eso hoy oran aquí porque es el lugar más cercano que pueden sentir la presencia de Dios. Yo siempre digo, esta gente son así. Tienen tantos celos a los señores. Están tan cercas al Señor, pero tan lejos porque no conocen a Jesús. Y un día dice la palabra que cada rondía se doblará y cada lengua confesará que Jesús es Dios. Sobre esta gente que no los aman a los judíos que creen en Jesús, esta gente que está llorando aquí, llorando tanto para sentir la presencia de Dios, estos celos un día van a ser para Jesús. Como Pablo. Pablo fue uno de ellos. Él odiaba los judíos que amaban a Jesús. Hasta que un día se abrieron los ojos. Entonces, para ustedes poder ir, van a tener que separar hombres de este lado, mujeres en este lado. Hombres tienen que cubrir la cabeza. Si no tienen con qué, hay ahí una cosita para poner. Tienen que venir con eso y devolverla. Si tienen una gorra, pueden entrar con una gorra. Las mujeres pueden entrar así como están.